Música Trabajadores informales del mercado 19 de abril están a la espera de la clientela para la venta de los diversos artículos que ofrecen por el Día de la Madre. Estamos esperando, estamos esperando de verdad que lleguen a comprarnos, por favor, los invitamos al Centro Comercial 19 de abril, les tenemos ropa materna, tenemos blusa de dama, ropita para gordita, tenemos sandalias, de todo tenemos aquí en el mercado. Muchos de ellos esperan que las ventas mejoren al acercarse el Día de las Homenajeadas y dan varias opciones para hacer estos presentes. Vamos a esperar lo que es viernes, sábado, el domingo también vamos a trabajar, los invitamos a que visiten el mercado para que vengan el domingo. Los vendedores informaron que los artículos con mayor demanda hasta el momento son prendas de vestir y hacen la invitación al público aragüeño a realizar las compras en estos establecimientos. Música